... Hola, muy buenas noches. Llegamos ya al final del curso, también a nuestro último programa de la temporada, donde todavía percibimos una cierta actividad política, mucho cansancio y, sobre todo, muchas ganas de irnos todos de vacaciones. Los políticos continúan siendo una preocupación, como comprobamos en las encuestas, y lo hemos notado en la última semana con las preguntas que les hacíamos y después de asistir al estado del debate de la nación. Con este panorama de cansancio y de casi preludio de las vacaciones, con un calor aplastante en Madrid, mejor estaría que hoy habláramos de playas, de montañas, de mar, de vacaciones... Pero bueno, hablaremos de todo eso y también un poquitín, aunque solo sea un poco de política. De vacaciones, por cierto, si usted va a coger un avión y no le joroban un enlace, por decirlo finamente, los controladores aéreos. En todo caso de política, hablaremos de una espantada, por lo menos analizaremos una espantada, la que va del presidente del gobierno a los mineros de Rodiezmo. No quiere ir, no sabemos si porque no tiene tiempo, porque el programa está muy apretado, porque hay una huelga general el 29 de septiembre. Hablaremos de Rodiezmo, como no, pero de muchas cuestiones sociales, en número algunas, por ejemplo, desde la Igualdad y la ministra Viviana, a la prohibición del velo en España, que se ha debatido esta tarde en el Congreso, pasando por una lapidación en Irán, o los anuncios de prostitución en nuestros periódicos, e iremos a la compra. No les puedo reproducir el previo de este debate, porque hemos hablado mucho de Carrefour y de Lidl. Voy a presentarles ya a nuestros invitados, pero antes de estas historias y de otras, nos las cuenta Jaime Garte. Ha sido, sin duda, uno de los nombres propios de las últimas semanas. José Bono recibía una buena noticia cuando la Fiscalía del Supremo archivaba la investigación sobre su patrimonio. Acto seguido, el presidente del Congreso arremetía contra María Dolores de Cospedal. Estoy muy contento de que el fiscal del Tribunal Supremo haya estudiado en profundidad la denuncia que presentó un abogado al que había apoderado la señora de Cospedal y que finalmente todo haya quedado en la verdad, es decir, en nada. Sin embargo, la separación de su esposa tras 28 años de matrimonio ha disparado de nuevo todo tipo de rumores sobre la pareja. Da la impresión que al llamado caso Bono le falta todavía algún capítulo. Hablamos del ejército y sus tradiciones. En Marín Pontevedra soplaron serenas las brisas y se entonó la salve marinera con el fervor de siempre que no pudo comprobar la ministra de Defensa, ausente en el acto. Carme Achacón sí estuvo en el Alcázar de Toledo, sede del nuevo Museo del Ejército, donde el príncipe Felipe afirmó que pocas naciones pueden contar con una historia tan llena de gloria como España. Un apunte económico. Hablamos de la morosidad o los créditos de dudoso cobro, que suena más fino, pero que nos deja de cualquier manera un dato preocupante. Por primera vez en la historia, se han superado en mayo los 100.000 millones de euros. Lo dicho, dato preocupante. Los que no están muy satisfechos son los disidentes cubanos quienes se sienten engañados por el gobierno de España al tiempo que piden a la Unión Europea perseverancia en la presión a la dictadura castrista. Solicitamos a los países de la Unión Europea que no reblandezcan sus exigencias encaminadas a lograr cambios hacia la democracia en Cuba y a conseguir para todos los cubanos los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos europeos. Bien, les vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta noche, comenzando por Ángela Balbey, escritora, columnista del periódico La Razón. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches. Carmen Tomás, periodista, analista económico. Buenas noches, Carmen. Reyes Monforte, periodista, escritora. Reyes, muy buenas noches. Buenas noches. Cristina Alberdi, abogada, exministra con Felipe González. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Irene Lozano, periodista, columnista de ABC. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Esther Jaén, periodista, analista político. Esther, muy buenas noches. Buenas noches. Y dos invitados más, José Ignacio Ver, sociólogo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Amando de Miguel, también sociólogo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, con todos ellos vamos a hablar de los temas que hemos esbozado, algunos por lo menos. Seguro que esta noche hay polémica y temas especialmente sensibles. Pueden dejarnos su opinión como cada noche, yo la reflejaré al final del programa, en nuestro correo electrónico, madridopina.es y pueden seguir nuestro programa en Internet, como lo hacen habitualmente, en nuestra página, www.madridopina.tv. Y en la mirada contaremos a sus comentarios. Damos especialmente las gracias a las personas que nos ven en Internet, fuera de España, que son muchísimos, nos hacen llegar sus comentarios a lo largo de la semana y que sepan que los leemos, que les contestamos en la medida de lo posible y que les agradecemos muchísimo que nos sigan en sitios tan dispares como Helsinki, Londres o Nueva York, donde hay una peña que se reúne todos los martes para ver este programa, se lo agradecemos muchísimo. La pregunta de esta noche, de la que hablaremos más adelante, ¿debe prohibirse el velo integral en España en lugares públicos? ¿Debe prohibirse el velo integral en lugares o espacios públicos? Esa es la pregunta que les proponemos esta noche, que iremos contestando, les proponemos que nos la contesten ustedes en los medios habituales que ven reflejados en su pantalla. Y una nota previa, hablaremos de ello, para los controladores aéreos. Yo no sé si tienen o no razón en sus reivindicaciones, pero tal vez pierdan, si las tienen las razones, en su forma de protestar. Sobre todo, si hacen una huelga encubierta, aunque ellos aseguran que no es ninguna huelga encubierta. Y vamos a escuchar sus razones, son estas. El estrés al que estamos habituados nosotros es a manejar aviones. Y eso es lo que hacemos profesionalmente. Pero otra cosa muy distinta, es una situación de acoso psicológico, vamos a definir, y de una situación de régimen laboral extremo. Entonces, personas que trabajan 28 días en un mes, que tienen tiempos de descanso reducidos, que se les deniega las vacaciones, todo ese acompañamiento de medidas laborales extremas, provoca al final que las bajas se disfaren. Esto está estudiado no solo en el cuerpo de control, sino en cualquier otra profesión. Pues en vez de tranquilizarme me aterroriza, porque entonces la pregunta que haría, ¿estamos seguros cuando volamos? Si hay tantas bajas y hay tanto estrés, y están tan preocupados por su trabajo, y se sigue haciendo sin que pase absolutamente nada. Y si es una huelga encubierta, pues nos tienen de renes a todos los que viajamos en avión, a los miles y miles de pasajeros que han perdido muchas horas de su tiempo, de sus vacaciones, o simplemente de estar esperando, porque estos señores deciden hacer una huelga para reivindicar sus salarios. No sé quién tiene razón, pero vamos a rebatirlo o a debatirlo, porque en cualquier caso es un tema polémico que está en la calle. Estas son las cuestiones. En 90 segundos abrimos el debate con los controladores aéreos. Pocas cosas son tan fáciles como instalar las cortinas Pelux. Con su sistema Pick and Click se instalan en unos minutos y quedan perfectas en tu ventana de tejado. Tienes una gran gama de modelos y colores a elegir. ¿Sabes dónde encontrarnos? Llámanos o entra en velox.es. Que no te claven. En Aurgi tu factura sin sorpresas. Por ejemplo, cambia estos cuatro neumáticos por solo 99 euros. Precio final todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. En Rebajas hay un lugar único donde todos los días, incluso domingos, podrás tomar algo y divertirte de mil maneras. En los cars, en la nieve y, por supuesto, encontrar la mejor moda con total comodidad. Descúbrelo. Las Rebajas de Madrid Sanadú. Ven cuando quieras y haz lo que quieras. En cuestión de una hora llegamos a Alocen, en la provincia de Guadalajara. Parecía mentira. Tan cerca y tan maravilloso. Mira, hicimos de todo. Mamá, déjame a mí. A la próxima os tenéis que venir, ¿eh? Alocen, el balcón de Entrepeñas. Te esperamos. Si contratas con Mutuo a un seguro de auto, tu casa gana un seguro de hogar. Soy de la Mutuo. Llama al 902-555-555. Bien, los controladores aéreos levantan pasiones y no precisamente amorosas. Vamos a escuchar al ministro de Fomento, uno de los controladores. Ya hemos escuchado al portavoz de los controladores por qué estos problemas que nos están originando a la gente que tiene que viajar en avión, a los aeropuertos de toda España, vamos a ver qué pasa y después de estos comentarios iniciaremos el debate que, como ya les digo, va a ser polémico y encendido porque muchos de los que están aquí se acaban de quejar de que han estado muchas horas esperando un avión o intentando cogerle. Tenemos la obligación de tomar medidas alternativas. Y en este sentido, yo ayer, de acuerdo con el presidente del gobierno, de acuerdo con la ministra de Defensa, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Defensa, para proceder a habilitar controladores militares para que puedan alternativamente garantizar el tránsito aéreo en nuestro país. Hay controladores militares que están en torres dando servicio a aeronaves civiles. Hay una parte pequeña de estos profesionales ahí, hay otra parte pequeña dando servicio de control a aeronaves militares que sobrevuelan el espacio civil, pero la gran parte de los controladores militares se dedican a una labor muy distinta a la que es la nuestra. Dudamos que estos profesionales, en el momento de tener que trabajar en un aeropuerto o en un centro de control, tengan los suficientes conocimientos prácticos para poder desempeñar la labor que nosotros realizamos. Añadimos una nota de los controladores militares que ven absolutamente incorrecta su incorporación sin periodo de adaptación. Dicen que es imposible porque además les faltan datos, como por ejemplo disponen de una licencia de control europea. Es decir, no sabemos si es una huelga de celo, si lo es, pues nos dejan a todos como rehenes, a toda la gente que tiene que pasar por un aeropuerto, pero si no, tenemos un problema de seguridad aérea porque hay tanto estrés y además lo quieren cubrir con militares que dicen que no están preparados que podemos tener un grave problema. Cualquiera de los damnificados de estos días puede tomar la palabra. Reyes. Dices tú, no sé si es una huelga de celo. Yo he venido, no voy a decir de dónde, tampoco quiero que esto piense la gente. No, claro, como le ha tocado a ella, ahora se queja. No, no. Esto es además una huelga de celo que viene desde hace tiempo. Pero lo que te quería decir, que decías tú, no sé si es una huelga de celo, el piloto que conducía el avión en el que yo he venido ha dicho directamente estas dos horas y media de retraso que llevamos además sentados en el avión es por la huelga de celo que están llevando a cabo los controladores aéreos. Y lo ha dicho porque además se le veía harto al piloto, que ya comprendo que también los pilotos hacen este tipo de huelgas de celo. Pero bueno, es que era tal la impotencia que se vivía no solo en ese avión sino en todos los aviones y que se han visto afectados por estos retrasos. Y a mí lo que me parece del libro es que no entiendan que, por supuesto, que tendrán sus razones. No las han sabido argumentar porque todo esto de no, sí, es que como tenemos mucho estrés, trabajamos mucho, no nos dan vacaciones. Bueno, es que cobran mucho por hacer todo eso y tampoco es tan feo como lo pintan. Pero es que hay algo muy importante que hay que recordar y es que su derecho termina donde empieza el mío. Y estos señores, lo que tú decías, nos están cogiendo como rehenes y además es que nos tienen en sus manos. Porque por supuesto que los militares no pueden ponerse en su lugar porque no pueden. Entonces sí que estaríamos hablando de una inseguridad y bastante fuerte. Como saben que nos tienen en sus manos, hacen estas cosas. Y además no dicen que están de huelga para no perder dinero como ha pasado, por ejemplo, pues todos los trabajadores que se han puesto en la reciente huelga de metro les han rebajado el dinero y encima, pues en fin, no han conseguido mucho de lo que pedían. Pero ellos no solo dicen no estamos de huelga sino que además no les va a tocar ni un solo euro de su nómina. Y me parece un chantaje. No, no, sí que les van a rebajar. O sea, yo creo aquí... Si no están de huelga, ¿por qué? No, no. Si no están de huelga, no, pero que sí que ha habido un acuerdo anterior hace unos meses y que les han rebajado. No, un acuerdo, no, un decreto. No, bueno, no, un decreto. Un decreto en el cual... Sí, pero yo hablo por esta huelga, no les hablo de la acordada. Pero con anterioridad al ministro, inicialmente, pues a mí me pareció, bueno, pues no está mal la medida, pero según va pasando el tiempo, no me parece... Pero es que el problema... Perdona, me dejas que lo explique. Vamos, mi opinión. El ministro, a mi juicio, lo que ha hecho ha sido tomar una actitud muy tajante. Entonces, esa actitud tan tajante, sin negociar con los sindicatos de controladores y tan radical, pues ahora se está viendo que no era la mejor medida. Y ahora salir otra vez de esa forma tan rotunda, como acostumbra el señor Blanco, a decir que ya me he tomado, están decididos tomar medidas alternativas y llevar al ejército para hacer el trabajo de controladores, me parece un auténtico disparate, porque lo que tú no puedes es decir, llevo al ejército y no preparo al ejército, porque podemos tener un accidente mañana. Lo que hay que hacer es negociar un poco más con los controladores, aunque, bueno, tienen sus razones y también son abusivos, porque aprovechan los momentos en los que pueden ser más eficaces en su lucha. Pero, una vez que ves que están en esa posición, pues hay que sentarse, como se ha sentado el gobierno el metro, se ha sentado y ha cedido un poco, entonces hay que sentarse y no puedes decir sin tener una preparación a esos controladores militares, es decir, ahora los pongo en los aeropuertos. Es que puede ser un caos ya mucho peor del que estamos viviendo. Yo creo que está este tipo de huelga encubierta que ellos no reconocen, dicen que es debido a los problemas que alegan, bajas médicas, que están muy bien organizadas, por cierto, porque se van turnando por distintos aeropuertos. Esto viene ocurriendo ya desde hace varios meses, desde lo del decreto. Estoy de acuerdo en lo de la actitud del ministro, quizás no fue muy conciliadora desde el principio, pero ahora han apretado, las tuercas han subido la presión porque se acerca la negociación del convenio colectivo que llevamos a lo de siempre. El problema del mercado laboral español son precisamente los convenios colectivos, pero este colectivo en concreto, que es un colectivo privilegiado, una casta cerrada y privilegiada, pierden toda la simpatía en sus reivindicaciones porque nadie puede ser solidario con las cosas que están haciendo. Yo también me he visto afectada, yo creo que el que no haya viajado en los últimos meses será el que no se haya visto afectado por este tipo de operaciones. Y yo he visto cómo durante nueve horas se iba cambiando de puerta para un vuelo en la T4, que tiene una extensión de cuatro kilómetros aproximadamente, y entonces se iba cambiando de puerta cada cinco minutos durante nueve horas, durante nueve horas con unos niños con minusvalía que había allí y que los iban llevando a las criaturas para arriba y para abajo, con una excursión de señores del inserso que no podían ya después de nueve horas rajinando para arriba y para abajo. Y se está haciendo, yo creo que muy conscientemente para perjudicar a los pasajeros y con esto pues lo que se hace en las huelgas, tener una fuerza de presión para que el ministro ceda. Bueno, yo creo que, vamos, en mi opinión, cuando un colectivo pequeño, porque además son dos mil y pico, tiene la capacidad de paralizar un país, tú no puedes ponerte chulo si eres el ministro de turno. Tú tienes, efectivamente, vamos a ver, es que parece que los controladores, ellos se han puesto los sueldos, ellos han fijado que no haya oposiciones, no, todo eso se lo han cedido, es decir, ¿por qué los controladores tienen en sus manos la posibilidad, ahora ya no después del decreto, pero la han tenido durante años, de taponar las oposiciones? Es decir, que ellos siguieran siendo los dos mil y pico, porque así no lo repartimos todo. Bueno, pero eso lo ha consentido a ENA, que es la que se encarga de este asunto. Lo ha consentido el ministro de turno de fomento de todos los que han ido pasando. Las horas extras las han cobrado porque les han dejado y se las han pagado. O sea, yo no me voy a poner a defender a los controladores porque dos mil y pico personas no pueden tener a un país rehén, pero aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y ni puedes amenazar, por ejemplo, que privaticen a ENA y que los controladores se hagan oposiciones y sean los que se necesiten y hagan unos turnos normales. Y las oposiciones las evalúe alguien ajeno al propio colectivo porque son trabajos hasta hereditarios. Hasta ahora estaban en sus manos. O sea, son todos familias, padres, hijos, personas. Y desde el decreto en el que se le bajó el sueldo el 30 al 40% y se le quitaron horas extras y se le dio mal trabajo, ahí también se les quitó la potestad de cerrar el cupo de oposiciones. Luego, ahora el ministro lo que tenía que hacer y tenía que haber hecho desde el mes de febrero, en vez de no haber hecho nada y ahora ponerse chulos, haber negociado, haber abierto las oposiciones, que haya más controladores y luego controlar las bajas. A ver, pero no que el médico te haya dado la baja porque se supone que estás acusando al médico de la seguridad social de cómplice. tú tienes un sistema de inspección, creía yo que teníamos, que puede perfectamente hacer el seguimiento si este señor está realmente de baja o está en la piscina de su casa tomando el sol. Entonces, para eso estamos pagando a un servicio de inspección. Si tienes tres, tomar el sol está bien porque recarga el sol. Ellos también indican, por ejemplo, que hay bajas que son mujeres en la baja de maternidad que las han metido en las listas del mes de julio como si tuvieran que ir a trabajar. Entonces, hombre, si estás de baja de maternidad, AENA también está haciendo juegos sucios. O sea, que aquí cada uno que asuma su responsabilidad y que solucionen el problema que lo tenemos los ciudadanos y pagamos nuestros impuestos para que nos lleven y nos traigan. Es mentira lo que cuentan los controladores, es una huelga que tiene sentido hacerla, no hay huelga, corre peligro nuestra seguridad si realmente están todos tan mal y tan estresados y hay que poner militares en sus puestos que no están preparados según dicen ellos mismos. ¿Cómo lo analizamos? Es que esto no es una huelga de celo, perdonadme, pero una huelga de celo consiste en que uno va a su puesto de trabajo pero no trabaja. Esto es que no van al puesto de trabajo porque cogen una baja laboral. Esto es una protesta en cubierta, organizada de una forma tan artera y tan innoble que a mí lo que me lleva a preguntarme es por qué no se atreven a hacer una huelga abierta como la han hecho cada año, cada año desde los últimos 15 o 20 años cuando llegaba a finales de julio o primeros de agosto teníamos una huelga abierta y descubierta de los controladores. ¿Por qué no la hacen? Porque su nivel de deslegitimación ante la sociedad ha llegado a tal punto porque la gente se ha dado cuenta de que su causa por mucho que yo creo que es muy malo subsumir el problema o los conflictos de los controladores en otro tipo de conflictos laborales generales porque efectivamente yo creo que forman una casta muy bien pagada que controla y que eso es lo fundamental el acceso a ese mercado laboral tan reducido de los controladores entonces la cuestión es que su deslegitimación ante la sociedad ha llegado a tal grado que no se atreven a hacer una huelga abierta y por eso a mí me parece que bueno, le ha tocado a José Blanco pero le podía haber tocado a otro ministro es una cuestión de hartazgo de la sociedad yo creo que ha llegado a un punto en que hay que decir hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado porque este colectivo en concreto abusa de su posición de su posición de dominio de su posición de ser un colectivo privilegiado un colectivo de élite y ya después de ese hartazgo de la sociedad de años pues le ha tocado a este ministro decir se acabó el chantaje que los controladores militares no pueden ponerse mañana a suplir a los que están de baja probablemente mañana no pero está bien que ellos sepan que puesto que además esto no es una huelga porque si lo fuera sería ilegal suplirles con otros trabajadores externos pero puesto que no es una huelga sino que están de baja pues es absolutamente legítimo desde el punto de vista legal y moral que se les sustituya y si hay que entrenar a los militares pues que les den un curso ¿por qué desde febrero no hay 500 controladores más? ¿por qué no han previsto esto? ¿por qué Blanco no ha abierto que ya lo tiene en su mano? Convoca oposiciones 500 controladores más y se acaba el problema tú lo que no puedes es enfrentarte 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 hay una promoción formando esa hora en el decreto se estableció Carmen en el decreto se establecía precisamente que se incorporaba una nueva promoción cosa que tampoco querían los actuales controladores que además están cayendo en bajas estas por estrés pero en cadena organizadas es que es es surrealista veo que no les creéis nada de lo que han contado los controladores no yo no me creo absolutamente nada a mí me ha pasado lo mismo que Reyes lo mismo que Ángela me ha pasado lo mismo y me ha venido ocurriendo varias veces ahora conviene que la gente sepa si se les ha olvidado porque de todo esto se habló hace 5 meses que se le ha bajado un 30% el salario con respecto al convenio que tenían pero el que menos cobró el año pasado cobró 370.000 euros es decir más de 60 millones de pesetas anuales es decir más de 5 millones de pesetas al mes o sea que cuidado con el estrés que tienen estos señores el estrés que les da haber visto un 30% menos su sueldo pero oiga no estamos en crisis no tenemos todos que apretarnos el cinturón ustedes también y sean solidarios lo que están haciendo es cargar contra nosotros lo que su falta o su pérdida de una parte de sus privilegios porque siguen teniendo y muchos sí bueno yo no estoy de acuerdo con nada que has dicho por hacer un poco por mi vida pero es que hay que preguntarle ¿quién les ha pagado los 60 millones? los 60 millones se los han puesto ellos pero es que se los ha permitido y como no hay y es un riesgo y como no abren las oposiciones hacen horas extraordinarias claro me encanta que los señores piden paso que los señores piden paso por favor eso es ameno verlas a ustedes debatir de 7 en 7 teniendo en cuenta que son 6 y no han visto nada pero aparte de eso Amando y yo vamos a reclamar la cuota que nos corresponde nada de prejuicio de género lo que nos toca o sea que que ya no soltamos la palabra hasta que se acabe el programa no si lo sabíamos después hemos empezado a hablar lleváis un ratito yo creo que si José Blanco está viendo el programa y ha visto a Esther tienes un futuro como portavoz del ministerio absolutamente envidiable porque vamos como portavoz de los afectados o la huelga de los controladores porque no es una huelga yo te respaldo plenamente he sido víctima incluso he hecho víctima este programa de los controladores porque no pude venir porque me dejaron tirado en Santander a mí me han dejado unas cuantas veces dicho esto yo creo que hay que remontarse un poquito y mirar el problema como el tipo de problema que es que es un sector cerrado a la competencia en el que se ha permitido una endogamia sin límites lo habéis puesto de manifiesto alguna y en el que estando de acuerdo con el fondo de la postura del ministro yo creo que está planteando mal la estrategia en la partida de ajedrez que le están planteando los controladores es decir yo creo que esto es más de hacer que de decir es más de hacer que de decir porque en el fondo la invocación de la posibilidad de utilizar controladores militares lo que ha provocado es justamente aumentar la sensación de inseguridad etcétera ahora es evidente es evidente que no se puede tolerar que un colectivo con esa capacidad de presión siga disfrutando de las herramientas que le permiten esa capacidad de presión y eso ha pasado no solo en España eso ha pasado en Estados Unidos Regan puso en la calle a todos los controladores aéreos porque es que se paralice a ENA y verás como espabila no es solo cuestión de privatizar a ENA es abrir abrir a la competencia profesional esa tarea tan sencillo como es los controladores están escuchando este debate con mucha interés luego nos mandarán de todo cariño cuando os vean que estáis esperando el vuelo el vuelo se le trae un seguro no es nada nuevo es de manual esto es lo que se llama técnicamente una huelga salvaje es decir un chantaje que hacen ¿quién? ¿quiénes? pues ciertos grupos que son pequeños pero que si paralizan el trabajo digamos repercute inmediatamente en toda la sociedad en la historia del movimiento obrero esto ocurrió con los telegrafistas con los lindotipistas y con los conductores de tren no es casualidad que en estos grupos nacieran los sindicatos socialistas en todos los países del mundo Pablo Iglesias por ejemplo es decir que siempre han tenido extraordinario poder los grupos que son pequeños tienen un horario especial hay un libro de un sociólogo muy famoso el Ipset que estudió precisamente que los grupos sindicales que tienen un horario especial tienen una integración social extraordinaria y un poder extraordinario y los controladores entran en el manual la diferenciación de manual en España se añade que es una huelga salvaje porque no tenemos una ley de huelga aunque parezca mentira es decir que no se sabe muy bien cuáles son los derechos y obligaciones de los huelguistas en las huelgas porque hay recuerdo que no están en huelga bueno es igual pero no vas a andar con los servicios ahora pero es que es un problema muy particular es una huelga salvaje es decir que ¿por qué se llama salvaje? no no pero torticera es mentirosa es que si me hablan claro es una huelga salvaje en la medida en que por ejemplo como en el metro de Madrid en la huelga del metro de Madrid los expedientes de las personas que abusan son sobreseídos esto es lo que determina si una huelga es salvaje claro en España es muy fácil que los expedientes sean de expulsión o de castigo o de multa o lo que sea sean sobreseídos porque repito como no hay una regulación clara pues aquí las huelgas tienen a transformarse en salvajes especialmente repito cuando su incidencia es inmediatamente inmediata y total en toda la sociedad si los profesores de la universidad hacemos huelga no pasa nada es decir que bueno la gente tan tranquila tan contenta la sociedad no se entera hoy no hay clara pero claro si los controladores si los teléfonos si las comunicaciones los trenes todo eso hacen huelga pocas personas pueden interrumpir la vida de un país y repito cuando hay abusos como en el caso de la huelga el metro está por ver pero me temo que no va a haber expulsiones ni va a haber me vais a permitir que sigamos Irene porque decía Esther que habrá que ir con velo a los aeropuertos vamos a hablar del velo si nos importa porque hay muchas cosas de las que hablaré esta noche pues ni con velo va a despegar al avión ecos del estado de la nación hoy se votaban las resoluciones en una de ellas el PP recuerdo instaba al gobierno a prohibir el burka u otros atuendos que oculten el rostro en todos los espacios o acontecimientos públicos del territorio nacional cuando no se tenga una finalidad estrictamente religiosa ha perdido la votación el partido popular y bueno pues esta era la explicación que daba Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso vamos a verlo instamos al gobierno a prohibir el burka en los lugares públicos la preocupación que existe en España se demuestra en las resoluciones de diferentes ayuntamientos catalanes y en el Senado lo que no existe es un criterio único en el partido socialista señorías ya va siendo hora de que se pongan ustedes de acuerdo es muy difícil entender que su partido defienda que es libre quien renuncia a su dignidad y a su identidad es muy difícil entender que mientras nuestros soldados luchen en Afganistán por la libertad de esas mujeres el gobierno no tenga el coraje de defenderlas aquí en España es muy difícil entender que las mujeres del siglo XXI no ejerzamos nuestra responsabilidad en la defensa de la igualdad del mismo modo que nuestras abuelas y nuestras madres la tuvieron la tenemos nosotros ahora con nuestras conciudadanas les pido que lean esta propuesta con otros ojos los ojos de esas mujeres lo único que nos dejan ver de ellas bien hoy no la respondió nadie en el PSOE pero hace unos días se refería a esto la ministra de Igualdad Viviana Aido y explicaba así el que estaba en contra del Burka yo considero que las mujeres que tienen que llevar el Burka son víctimas del Burka y creo que una prohibición general podría añadir más penalización precisamente a las víctimas del mismo por tanto creo que el debate merece sosiego merece tranquilidad y desde luego alejarlo de los intereses populistas y electoralistas bien yo me parece me parece me parece lamentable lamentable que la ministra de Igualdad precisamente defienda esto de esta forma es decir hay que hacer un hablar con la gente hay que crear otro ambiente pero si está clarísimo el Burka está clarísimo que no se debe de permitir que es indigno y ha estado muy bien Soraya a lo poco que hemos visto de sus manifestaciones pero claro el Partido Socialista decía otra cosa hace poco tiempo pero claro también en el Partido Socialista hay un grupo que es el grupo esos grupos que tienen dentro del PSOE que son grupos pues grupos de mayores grupos de ONGs también hay un grupo de musulmanes entonces esto es cuando se enteraron que estaba negociándose la posibilidad de prohibición del Burka y de la Yilab se pusieron a hablar y dijeron no esto hay que pararlo y entonces ha cambiado de posición es que donde se entiende que un partido socialista que se dice feminista un presidente de gobierno que presume de ser feminista no se niegue rotundamente y luego se conseguirá o no se conseguirá pero se diga se prohíbe el Burka ¿cómo no se va a prohibir el Burka? si es una indignidad cuando la guerra de Afganistán se dijo entre otras cosas que se hacía también para evitar que las mujeres siguieran yendo debajo del Burka pero es que esto es inadmisible e incluso hay otra razón una razón de seguridad o sea por razones de seguridad no se debe permitir que en un lugar público hayas personas que no exhiban el rostro porque puede ser debajo de un Burka estar un señor o alguien con una pistola en fin lo que sea es decir es un motivo también de seguridad pero fundamentalmente yo defiendo la prohibición desde luego en lugares públicos del Burka como algo de defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad de las mujeres estaba acordando el título de un Burka por amor muy bien recordado y muy bien traído y muchas gracias os lo recomiendo yo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina y lo que quiero subrayar es que el Burka que no busquen motivos religiosos es no no es que es una señal o es un símbolo religioso no lo es es un símbolo de opresión de humillación de vejación de todo lo que os podáis imaginar terminado en Ión eso es lo que es el Burka el Burka el problema en sí no es el Burka no es la prenda sino todo lo que esconde el Burka yo quedé muy sorprendida cuando hace unas semanas o hace unos días una exdiputada del Partido Popular la señora Nebreda creo que se llama se puso el Burka se fue a un plato de televisión y dijo bueno pues esto del Burka es como es incómodo es como quien lleva tacones altos y me pareció tal frivolidad que se juegue con este tema de esta manera decía Viviana Aido que luego si me dejáis cuento una anécdota que yo creo que la define bastante me parece vergonzoso que se juegue con esta frivolidad que están muriendo mujeres que se están anulando y no solo mujeres sino también hombres personas yo estuve en una cena hace un año con Viviana Aido en una cena de una casa particular tampoco entro en detalles por si acaso le molesta y en la mesa había varias mesas en la mesa pues estábamos seis personas periodistas y Viviana Aido que por cierto debo decir que en las distancias cortas gana bastante o al menos eso me dio a mi la impresión y bueno el servicio que ponía la cena pero gana en qué en inteligencia no 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 que en las largas la pierde en encanto como son no hay manera es que como ahora voy a decir algo fuerte intentaba suavizar pero ni siquiera luego te digo lo que dice Viviana de las críticas en el domingo pasado no no ella dirá pues grandes cosas como las dice ahora bueno total que el servicio que estaba sirviendo la cena las chicas llevaban cofia y entonces Viviana se irritó bastante y dijo bueno es que esto con esto de la cofia no puedo y le digo yo ya claro no puedes es que yo creo que iba a decir es que habría que quitarles la cofia y sale es que habría que ponérsela a los hombres y entonces claro es como vamos a ver es decir la cofia así ya no ya lo del comentario de los hombres ya no entro que sería para entrar pero lo de la cofia así y el burka no es que pues es muy complicado es muy complicado no no pero es alucinante todavía no he podido cerrar la boca sí sí y es lo que dice Cristina no puede ser que yo recuerdo la primera entrevista que hizo Zapatero se me iba a escapar Felipe González fíjate la primera que hizo Zapatero la primera entrevista que fue a una revista además de las llamadas femeninas a Marie Claire dijo yo sobre todo soy rojo y feminista hombre y está ahí está Zapatero feminista exactamente alguien que se declara feminista no puede estar a favor del burka y que por favor no nos vendan la historia de que es por el bienestar de las mujeres y por religión no tiene nada que ver de todas las mujeres perdona Elena Valenciano en su blog dice totalmente contra legislar sobre el burka no debemos dejarnos arrastrar por las leyes proclama y por el populismo bueno también se puso el burka esta señora y por cierto a propósito de Viviana las críticas que me llegan son de derechas molesta que alguien como yo que hubiera un poder que me corresponde no soportan que una mujer joven y de pueblo llegan ya estamos con las mujeres como es mujer se la critica esto es del domingo o sea que sale unos días antes de estas declaraciones había dicho también la ministra para justificar su negativa a prohibir el burka que es que en España no era un problema o sea que es que ella que hay pocas que hay pocas con que hubiera solo una mujer que está en una cárcel metida yo no sé entonces bueno sí claro nos dedicamos a apagar el mapa del clítoris no sé cuántas cosas por ahí de estas chorras por ahí y resulta que ahora tenemos a una ministra de igualdad que podría decir cuatro cosas bien dichas sobre este asunto y resulta que no pero claro si lo que piensas es esto de la cofia pues imagínate claro te entiendes lo que ha dicho Cristina me ha iluminado sobre este asunto porque efectivamente a mí no me cuadra que una persona que es ministra de igualdad que se declara feminista defienda el burka que es como si defendiésemos el que las mujeres fuésemos por la calle con una correa de perro para mí es exactamente igual es un símbolo adyecto de sumisión de sumisión porque además es lo que significa además la palabra islam sumisión y el islam no es solo una religión es algo más es muy completito lo ocupa todo todos los aspectos de la vida pero claro esa falta de rechazo a un elemento tan peyorativo tan opresivo como es el burka solo puede tener una explicación política y es un lobby de presión lo ha explicado Cristina o sea el grupo musulmán dentro del partido socialista euroespañol claro si esa presión se sigue ejerciendo de esa manera nosotros ya somos un país una sociedad bastante islamizada ya tenemos un número de habitantes de religión islámica muy considerable si esa presión se va ejerciendo suavemente y progresivamente y sin parar podemos llegar a encontrarnos con una situación que no sabemos donde a mí desde luego ya no me van a pillar con el burka pero yo creo que a mis nietos bueno no se sabe a mis nietas no sé si bueno y nietos porque si opina esto de la cofia prepárate a ver hace poco en Tarragona no pararon un juicio sumarísimo contra una mujer por adultera que ya están pasando muchas cosas en este país que hay por supuesto de las que nos enteramos entonces todo esto hay que pararlo y entonces si no pues esta señora no pinta nada y sobre todo huir de lo políticamente correcto y que tenga que ser el PP quien está defendiendo este tema cuando quien estaba defendiendo los temas feministas venía siendo inicialmente el PSOE es bochornoso sencillamente me parece fenomenal que lo haga el Partido Popular pero que se oponga el PSOE no han demostrado que no sean feministas sí pero que parece mentira esto ha ocurrido ya en la historia Clara Campoamor a la que cita Felipe González de ahora el Felipe González de hoy día que se llama Zapatero a la que cita en la ley de igualdad más que cierra Zapatero bueno vale el socialista que dirige los destinos en lo universal y tal de España bueno cita a Clara Campoamor y a Clara Campoamor le pasó exactamente en su época lo mismo que pasa ahora que quiero decir que ella luchó toda su vida por los derechos de las mujeres el derecho al sufragio vaya derecho más básico y sus propios correligionarios porque se fue pegando a los socialistas pensando que allí iba a encontrar un espacio eran los que no querían que las mujeres votaran porque pensaban que si las mujeres votaban iban a votar a la derecha porque estaban muy influenciadas pero luego el voto salió gracias a los votos que los socialistas no, no, no fue así pero que aclara Campoamor división perdona pero bueno eso no pasó eso volvemos al Burka un punto de vista masculino no, pero es el síntoma de los... vamos a ir si nos importa ir en este a ver lo del Burko no se llama Burka no hagas bromas no hagas bromas muy brevemente muy brevemente muy brevemente yo no sé si el total que hemos visto de Viviana Hido era suyo o como decía ella en la entrevista de un avatar suelto que tiene ella por ahí porque verdaderamente es un argumento no solo incomprensible en los términos en que lo ha dicho Cristina o Reyes o Ángeles perdón o Ángela cualquiera de ellas sino es que además es muy poco inteligente políticamente porque las encuestas son contundentes respecto a lo que opinan los españoles no solo por las cosas que habéis dicho sino porque además se ve como una imposición de un símbolo cultural que desagrada y que por tanto hay una mayoría abrumadora en el caso de Cataluña el 84% en el conjunto de España por encima el 70% a favor de la prohibición del Burka y a mí me cuesta mucho trabajo concebir que por poderoso que pueda ser ese lobby musulmán dentro del PSOE se dejen arrastrar a una posición como esta y sobre todo utilicen argumentos de tan baja calidad política para defenderlo porque claro decir que la alternativa que derivaría de la prohibición del Burka sería que las señoras quedarían encerradas en su casa es tan grotesco como decir que se pueden llevar símbolos nazis porque si no las gentes que llevan símbolos nazis se tendrían que quedar en casa pero míralo en términos de votos es que en términos de votos no tiene el menor sentido lo que han hecho tampoco no pero quiere decir que el lobby es tonto tú con los votos musulmán no pero el lobby ese ¿cuántos votos tiene detrás ese lobby musulmán? claro ¿cuántos votos son? es que estamos mucho menos de los que puede perder yo creo que si se pliegan al lobby musulmán para decidir que el Burka bueno pues se puede mantener igual es así yo francamente no me lo creo por una razón muy sencilla porque para empezar yo creo que estamos a mí este es un asunto que me parece tan poliédrico que la gente que lo tiene clarísimo me hace desconfiar y porque para empezar los musulmanes muchos de ellos están en contra de primero ¿de qué estamos hablando? el Burka es una prenda que se lleva casi exclusivamente en Afganistán y en algunas zonas de Pakistán estamos hablando también del Niqab que es una prenda que la habréis visto deja solamente ver los ojos pero es como un velo negro guantes etcétera esa prenda mucho más que el Burka es la que preocupa en toda Europa y en parte de Oriente Próximo en Siria ayer o hoy se ha prohibido el Niqab en los colegios porque es un estado es un estado laico que considera en Egipto está prohibido en la universidad quiero decir esto es un problema que tiene una dimensión que yo creo que no es en términos de musulmanes o no musulmanes creo que es en términos de una interpretación radical y absolutamente conservadora de la religión musulmana que en realidad solo defiende una minoría dentro de los países musulmanes y dentro de la comunidad musulmana en España también representa bueno eso es probable eso es probable pero yo tengo muchas dudas francamente de que los musulmanes del PSOE se hayan opuesto a eso porque muchas veces son los propios musulmanes moderados los que dicen por favor regulad esto por favor ese criterio de liberalidad absoluta nos perjudica a los que somos moderados entonces en primer lugar creo que hay que matizar lo que son los musulmanes y hay que matizar lo que son las prendas dicho esto yo estoy absolutamente en contra del burka porque no se puede contemplar como habéis explicado frivolizando con que o como yo he oído también alguna vez no es que ahora se llevan los pañuelos en la cabeza o compararlo a lo de la cofia el nikab y el burka en general las prendas que cubren a la mujer íntegramente esconden detrás una ideología que es degradante para las mujeres porque las presenta como un objeto sexual que tiene que mantenerse fuera de la visión de los hombres pero que es que también es degradante para los hombres porque los convierte en una especie de bestias salvajes que si no metes a la mujer en una jaula no van a ser capaces de controlar su situación yo eso no lo entiendo entonces en qué opones tu argumento al nuestro déjame ¿cómo? que no entiendo en qué estás argumentando en contra a lo que hemos dicho no estoy argumentando en contra estoy exponiendo mi argumento no estoy argumentando en contra ni a favor estoy exponiendo lo que yo pienso entonces digo como me parece que es una ideología muy peligrosa y me parece que para la para todas las batallas que ya hemos librado las mujeres en Europa es un retroceso y es como de repente empezar a librar una batalla nueva yo estoy absolutamente en contra de que de que el Burka se permita en ciertos ámbitos ahora también creo que se está dibujando con brocha gorda cuando se dice que no salga nadie a la calle con Burka porque cuidado no es un problema de ganar votos o que a veces reducimos demasiado el debate a los términos electorales también tenemos que tener cuidado de si no hay un problema de unos principios elementales del liberalismo que nos podamos dejar por el camino porque a nadie se le dice como tiene que ir vestido por la calle yo estoy en contra de que haya maestras que se cuelan la puerta de atrás ya voy a terminar enseguida ya voy a terminar enseguida que se cuelan la desigualdad en los colegios en los colegios ni siquiera con velo ni siquiera con velo permitiría yo en los colegios en los organismos públicos en los ministerios en los hospitales etcétera pero creo que es muy complicado sin dejar ciertos principios elementales del liberalismo por el camino prohibir a la gente lo que debe llevar cuando va por la calle pero bueno pero no prohibimos pero no prohibimos que hablan del territorio y no prohibimos no veo luces y sombras veo muchos matices los principios del liberalismo o los derechos fundamentales de las mujeres es que para mi la dignidad de las mujeres tú una señora con el nunca pierdes la dignidad y si me has escuchado no creo que puedas decir eso es que estás contraponiendo los derechos fundamentales con el liberalismo son cosas que no son principios básicos que no hay que tener ni la más mínima duda es que uno un derecho fundamental es que uno con su propio cuerpo hace lo que le da la gana mientras no mientras no perjudique a los demás entonces no deberíamos hacer lo que le da la gana a lo mejor perjudique a los demás a lo mejor perjudique a los demás es eso pero a lo mejor pero si es que ella es la que sufre y la que se perjudica por supuesto por culpa de que el marido el novio el padre el abuelo la obra es que si ella se quiere pegar un tiro se lo puede pegar o le prohibimos el suicidio ella no se quiere pegar un tiro ella lo lleva porque si no no está en la familia no la sabe hombre Cristina pero me parece pero me parece que podemos estar en desacuerdo sin que me acuses de ignorante es que da toda la impresión pues perdóname pero hay gente que no piensa como tú y conoce la historia de las mujeres ya pero es que lo que parece muy chocante es que defiendas el burka es que no he defendido el burka perdona perdona el derecho no no perdona el derecho a llevar el burka demuestra que no me has escuchado demuestra que no me has escuchado yo digo que hay unos principios elementales del régimen democrático liberal que consisten en que uno consigo mismo y con su libertad hace lo que quiere incluso acuchillarse y matarse creo que no lo son creo que no lo son pero 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 ese es otro debate no es este debate pero y entonces ¿por qué no prohibimos mañana que la gente no lleve no sé botas de caña? ¿por qué? eso perjudica botas de caña es lo mismo que un burka no es lo mismo que un burka vamos a ver tú antes te has molestado porque se ha comparado con lo de los tacones y ahora no sales con la bota de caña comparar el burka con la bota de caña me parece que me ha dado perdonar como luego vamos a hablar de otras prohibiciones la noche es intensa vamos a hablar de otras prohibiciones una cosa es comer a burka perdónenme nuestro sociólogo de cámara tenemos hoy dos que Amando y Miguel no ha hablado todavía y Esther tampoco pero por favor Amando vamos a ver pongamos orden yo creo que el que las personas vayan disfrazadas enmascaradas fuera de los bailes de Carreval debe prohibirse pero no solo las mujeres los varones también si van con un antifaz y no son identificables con la foto del carrer de identidad pues están contra la ley este es el argumento es decir un argumento de seguridad ahora bien aquí no se resuelve de todo el problema hay un precedente en España mucho antes de los musulmanes en el siglo XVIII vino un ministro llamado Esquilache que prohibió la capa de los caballeros y el chambergo o en fin más llamado el chambergo que el sombrero de Alhancha y de ahí vino lo del sombrero de tres picos porque recortaban el sombrero y de ahí viene el tricornio de los guardias civiles y la capa larga se convirtió en capa corta aquello acabó muy mal acabó con un motín y echaron al pobre Esquilache que venía con muy buenas intenciones regeneracionistas digamos avanzando esta palabra esta lección tendríamos que aprenderla una cosa es prohibir aquellos elementos que son claramente perjudiciales como la de la de esconder su cara de tal forma que no vale ya alcarnidad en ese caso pues a no ser que se recluya uno por ejemplo una monja en un convento de clausura si puede taparse su cara pero bueno no está en un lugar público por lo tanto eso queda claro ahora bien alguien me ha dicho se empieza prohibiendo esto y a lo mejor un momento no sigamos prohibiendo la indumentaria porque entonces prohibimos el velo prohibimos yo que sé las mujeres no pueden llevar pantalones como hubo en su día pues no hay que dar cierta libertad a la indumentaria con tal de que no se ofendan las costumbres uno puede ir una mujer puede ir con el pecho descubierto en una playa no pasa nada pero no puede ir en una cafetería o en la facultad o en el pecho descubierto porque ofende a las costumbres siempre es un problema de costumbres a lo mejor dentro de 100 años pues las cosas son distintas pero es que el problema no es la indumentaria es lo que se esconde y significa déjame terminar es lo que significa de sumisión es lo que significa que no son unos tacones es la correa del perro que no es la vestimenta que estoy de acuerdo totalmente pero es que el busca pero déjame terminar corolario implica la sumisión corolario parece que hay un estilo femenino que consiste en interrumpir a los demás uy como vayas por ahí como vayas por ahí la liamos venga terminamos insisto y termino una cosa es la prohibición de aquellos elementos de seguridad no tiene que ver nada con la religión elementos de seguridad y por eso las monjas pueden llevar su velo y los musulmanes pueden llevar su velo y las mujeres pueden llevar pantalones porque eso no ofende a nadie en el mundo en el que estamos y otra cosa es que las personas repito fuera de los bailes de carnaval pueden ir mascaradas y un burka es una persona enmascarada y por lo tanto no debe permitirse ahora es que estamos en un mundo donde parece que a una nueva prohibición siempre hay gente que lo aplaude porque se puede prohibir llevar una medalla o llevar un crucifijo es que si seguimos así pues o un tatuaje yo que sé hay que cortar las prohibiciones las prohibiciones que tengan un fundamento de seguridad para mi el argumento de seguridad es el definitivo sin entrar en polémica para que quede claro y nadie se confunda yo estoy absolutamente me parece un horror el burka me parece una cárcel y por supuesto estoy en contra del uso del burka solo faltaba y creo que todos estamos aquí aquí estamos el burka u otros atuentos que oculten el rostro en espacios públicos bien dicho esto y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Irene y que creo que coinciden con lo que dice Amando es que el asunto del burka primero en España no es un problema hoy por hoy no es un problema no lo es si lo es en tanto en cuanto como ha dicho Amando tú no puedes ir tapado es un problema de seguridad y como problema de seguridad está resuelto y recuerdo un caso práctico hace poco bueno hace poco hace unos meses en la audiencia nacional no era un burka aunque muchos medios de comunicación le llamaron burka pero iba tapada la señora y se empeñó en entrar a la audiencia nacional porque estaba citada a declarar y se empeñó en entrar a la audiencia nacional y declarar tapada y cubierta y solo se le veían los ojos bueno pues se le dijo no eso está prohibido señora usted no declara así usted no puede ir así no puede estar en un sitio público así no puede venir a audiencia nacional ¿es problema? no es problema está resuelto ya se ve en la práctica cómo se funciona y después con respecto a las dudas yo no creo que haya un lobby musulmán presionando no yo creo que lo que se está diciendo es a ver la mujer que lleva un burka lleva una cárcel sobre sí pero la mujer que está en una familia en la que por una ley se impone que no se lleva el burka por la calle etcétera etcétera no sale a la calle sencillamente no sale a la calle se queda con su cárcel en su casa nada más y por lo que a mí respecta todo mi rechazo a lo que es el burka y a lo que significa el burka pero que todos estos debates hay que ver muchos matices y los hay matices hay muchos ¿estáis de acuerdo? bueno pues discutimos venga un turno rápido es que es el mismo argumento siempre de los matices de la no esto es más complejo es ese argumento que te dan siempre no esto no simplifiques que es mucho más complejo bueno desarrollar la complejidad el burka es un síntoma es un símbolo que denigra a la mujer la denigra y es un símbolo no solo religioso sino moral sino no no quiero decirte que hay cosas como llevar la correa del perro por la calle si todas las mujeres ahora o solo que fuesen tres o cuatro fuesen con una correa de perro por la calle yo esto no lo podría consentir me parecería que roza lo delictivo y entonces a la persona que tira de la correa yo propiaría nos tenemos que ir porque no me he dado cuenta se me ha despistado con la hora y está está ya Ana esperando supongo que diciendo estos están tan acalorados que en fin Ana no te voy a preguntar por lo del burka porque luego vamos a hablar de los anuncios de prostitución en los periódicos que también creo que es un tema de amplio debate ya ves como están las cosas cuéntanos que va a ver esta noche en el diario están los ánimos muy crispados Ernesto buenas noches buenas noches a todos pues hoy aquí en menos de una hora en diario de la noche nuestros espectadores podrán ver en este plató cara a cara al presidente de los aeropuertos españoles y al portavoz de los controladores aéreos os puedo asegurar que los pasillos la tensión entre ambos se puede tocar Fomento denuncia una huelga encubierta ellos dicen que cada vez habrá más bajas porque tal y como se está organizando el trabajo es inevitable hoy uno de cada cuatro controladores aéreos en el arco mediterráneo está de baja podrán ver también nuestros espectadores lo que ha dado de sí un día intenso en el congreso hemos podido observar con creces la soledad del gobierno del grupo socialista ha sacado adelante el techo de gasto para construir el presupuesto pero gracias a la abstención de Convergencia y Unión todos los grupos le han exigido que no congelen las pensiones y tampoco ha conseguido cerrar un texto conjunto con los nacionalistas sobre el estatuto catalán vamos a analizar la actualidad política con el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz que nos va a presentar aquí en Diario de la Noche su último libro ha analizado las universidades españolas y asegura que el panorama es preocupante así que ya veis Ernesto tenemos mucha información y mucho debate por delante también en Diario de la Noche comenzamos como cada día a las 12 gracias Ana buenas noches yo no sé si nos atreveremos a salir por el pasillo y encontrarnos al de los controladores porque nos tiran encima ojalá ojalá que vengan que nos lo manden que pasen por aquí previamente que se va a enterar nos falta decir bueno después de la publicidad nos quedan muchas cosas vamos a hablar de los anuncios de prostitución vamos a hablar de la prohibición en los colegios de vender bolos, golosinas todas estas historias en fin queda mucha noche queda mucho debate lo esperamos después de la publicidad pocas cosas son tan fáciles como instalar las cortinas pelux con su sistema pick and click se instalan en unos minutos y quedan perfectas en tu ventana de tejado tienes una gran gama de modelos y colores a elegir ¿sabes dónde encontrarnos? llámanos o entra en velox.es ya está en vigor la nueva ley de tráfico y de vuelta aconseja no dar tu email a la DGT no identificarte como conductor habitual y recurrir antes de 20 días es la única forma de poder conservar tus puntos y tu dinero si pagas las multas con 50% de descuento perderás automáticamente tus puntos y recuperarlos te costará más infórmate en devuelta.es o en el 900 400 444 que no te claven verano Aurgi verano sin IVA en Aurgi te descontamos el importe del IVA en neumáticos Pirelli y aceite Shell equípate como un campeón Aurgi vienes por el precio si os presto dinero espero que me lo devolváis si lo devolvéis dejo puesto el collar pero si no lo devolvéis lo tengo que quitar hoy va a ser un día fenomenal encadenado por la violencia ¿quién anda ahí? liberado por la música parece que alguien necesita mi ayuda ¿dónde aprendiste esa pieza que tocabas? la oigo en mi cabeza el amor del allenderro obedecen Jeff Lee Morgan Freeman Bob Hoskins Danny Teddor el miércoles por la noche fines sin cortes en Telemadrid ¿alisar estos rizos? innovaciones Sparskov su sistema glis liso asiático con bambú y esencia de orquídea repara y alisa hasta 48 horas de cabello liso y brillante nuevo glis liso asiático Sparskov calidad profesional para ti y ahora entra en glis.es y consigue tu bálsamo alisador extra de verano de la once el 17 de agosto 20 millones de euros este verano la estrella vas a ser tú mutua presenta los premios y el ganador es tu casa si te haces uno de los nuestros tu coche premia a tu casa porque si contratas con mutua un seguro de auto te llevas un seguro de hogar soy de la mutua llama al 902 555 555 un rey a su servicio vamos chicos mami has visto muy bien para celebrar el estreno de toy story 3 en julio en peyote regalamos un dvd portátil de doble pantalla en la gama familiar la decisión sabia de jesús vázquez siempre he cuidado mi alimentación pero leí que el 93% de la gente come desequilibrado toma pocas proteínas vegetales y un exceso de grasas animales que nos puede pasar factura y pensé un 93% somos casi todos y si soy uno de ellos por eso empecé a tomar savia de soja al ser 100% vegetal sin grasas animales y con proteínas vegetales me ayuda a equilibrar mi alimentación y está buenísimo por eso he sido elegido el producto de soja con mejor sabor toma una decisión sabia y pruébalo solo algo único hace feliz a todo el mundo Nocilla es única intentas controlarte entre horas prueba satisfacción el único 0% que te ayuda a reducir el apetito satisfacción de vitalínea esto es control para el gourmet que llevas dentro nuevas ensaladas frescas Argal deliciosas recetas solo con ingredientes naturales y aceite de oliva siempre frescas y al dente Argal nos une lo bueno y natural ayudar a cuidar nuestros huesos no siempre es fácil por suerte tenemos densio de Danone con 400 miligramos de calcio y vitamina D y está buenísimo ¿necesita renovar su caldera doméstica de gas? con el plan Renove de Calderas de Condensación de la Comunidad de Madrid recibirá hasta 306 euros de ayuda así ahorrará dinero y energía ventajas a todo gas Plan Renove de Calderas de Condensación Comunidad de Madrid la suma de todos si tu lavavajillas está sucio tus platos quedarán sucios aunque no lo veas la grasa y la cal se acumulan en su interior Finish limpia máquinas con el doble de ingredientes activos que la competencia elimina por completo la suciedad oculta un lavavajillas limpio para una vajilla impecable Finish brillo de diamante y para conseguir una fragancia limpia y fresca en tu lavavajillas prueba ambientador Finish el secreto de un pelo fuerte de la raíz a las puntas en la raíz el pelo nace con fuerza pero con el tiempo se va dañando y las puntas se debilitan la mascarilla repara y protege de Pantene ayuda a restaurar la capa protectora del pelo repara y protege de Pantene un pelo más fuerte de la raíz a las puntas Pantene la mascarilla repara y protege de Pantene es la más recomendada por los expertos en belleza más incluso que los tratamientos de más de 20 euros por eso forma parte de la colección VIP 2010 un laboratorio independiente testó algunas de las cremas más prestigiosas del mercado y una crema de Olay hidrató mejor que todas las demás Olay Regenerys tres áreas de cuidados intensivos demostró que hidrata mejor que las demás cremas testadas incluso las demás de 150 euros Olay nunca fue mejor un lujo que te puedes permitir lo que antes lo que antes solo se podían permitir unas cuantas mujeres ahora Olay lo pone al alcance de todas por eso Olay Regenerys forma parte de la colección VIP 2010 Reducir la silueta durmiendo ahora es posible Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Reduce la grasa localizada en solo dos semanas mientras duermes Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Funciona Número 1 en farmacias ¿Ya nadie soporta el olor de tu fosa séptica? ¡Qué peste! ¡Qué peste! VCnet Fosas Sépticas Una bolsita a la semana actúa en la fosa y evita los malos olores VCnet Fosas Sépticas Basta de malos olores A lo largo del día tu ropa va acumulando bacterias y lavar a bajas temperaturas no las elimina Prueba el nuevo Vanish Extra Higiene Solo un cacito acaba con las manchas más difíciles y elimina el 99,9% de las bacterias 8 de cada 10 consumidores lo recomiendan Nuevo Vanish Extra Higiene Confía en el rosa y adiós manchas y bacterias Marisa desafía a Silly Van Estas manchas del VC son imposibles Prueba con Silly Van Baños y VC y sus cuatro acciones Como es gel se adhiere a la mancha ¿Ves? Limpio y desinfectado y además lo puedes usar para desatascar tuberías Limpia desinfecta desatasca da brillo es que lo tiene todo Descubre Silly Van Baños y VC y sus cuatro acciones Los dentistas nos dicen que 5 de cada 10 pacientes que sufren sensibilidad dental no buscan una solución La razón el tiempo por eso hemos desarrollado Sensodines Rapid Pruébalo aplícalo en la zona con sensibilidad masajea durante 60 segundos y después tómate una bebida muy fría vas a notar la diferencia Para hidratar la piel 9 de cada 10 dermatólogos recomiendan el lactato y la urea por eso hemos creado Lactourea una fórmula que crea una capa protectora en tu piel y aporta un 40% más de hidratación Descubre el nuevo gel de baño y leche corporal Lactourea de Lactovit Descubre la ultra hidratación ¿Crees que un desodorante necesita ingredientes químicos artificiales para ser eficaz? En Sanex no lo creemos Sanex Natur Protect no contiene clorhidrato de aluminio ni alcohol sino mineral natural de alumbre para protegerte eficazmente 24 horas de manera más natural ¿Quieres un color el doble de intenso? Prueba la exclusiva fórmula de Colestint de Vela Su sistema de doble acción penetra hasta el núcleo de cada cabello con intensos pigmentos que potencian su color Con Colestint dobla la intensidad de tu color y siente el poder de un color tan intenso como tú Presentamos el nuevo Kukiden Pro Efecto sellado Su boquilla más fina ayuda a sellar tu dentadura y previene la introducción de comida Nuevo Kukiden Pro Efecto sellado Dale un buen mordisco a la vida Todos los instaladores de parqué te lo dirán Con el tiempo utilizar un limpiador equivocado puede dañar tu parqué ¿Ves? Por eso recomiendo Don Limpio limpieza y cuidado Limpieza tras limpieza Don Limpio conserva el brillo natural de tu parqué Por eso es el único en el que confiamos los expertos para limpiar y cuidar Olay Total Effects 7 tratamientos anti-envejecimiento que iluminan Nutren Igualan y suavizan Redefinen los poros Realzan el tono Reducen las líneas de expresión y mantienen la hidratación de tu piel Todo en un solo bote Olay Total Effects Tu pelo como este no se ha visto jamás Poliendo tu champú enloquecemos de azar Fresco, brillante y viril Un hombre sin caspa por fin Seis frescas fragancias para que te sientas bien y nuestro ingrediente anticaspa para que te vean bien HS por una cabeza más feliz No hay un verano como el nuestro Castacho al valle Prueba el nuevo Vanish Oxi Action Gel Su fórmula mejorada es tan eficaz que con solo un cacito en cada lavado elimina incluso las manchas más difíciles Vanish confía en el rosa y adiós manchas ¿Y si te pica un abejonejo? ¿Te pique el insecto que te pique? Ten a mano after bite Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¿Aún no has probado Natur Fusion de Pantene? Telva lo ha elegido como una buena compra el champú verde consigue un pelo sano con Natur Fusion solo de Pantene Antes sin mi crema adhesiva Cukidén no me atrevía Ahora con Cukidén como todo lo que quiero ¿Y tú? ¿Todavía no la has probado? Cukidén dale un buen mordisco a la vida ¿El secreto de unos rizos suaves hasta en verano? La espuma Pantene Style define los rizos y los protege devolviéndole su suavidad Colección Rizos Perfectos de Pantene ¿Durezas y grietas? Con Neutrógena ultra hidratante tus pies sin durezas ni grietas en solo 3 días Pies suaves y bonitos presume de pies Neutrógena Funciona ¿Reducir la silueta durmiendo? Ahora es posible Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Reduce la grasa localizada en solo 2 semanas mientras duermes Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Funciona Número 1 en farmacias ¿Ya nadie soporta el olor de tu fosa séptica? ¡Qué peste! ¡Qué peste! VCnet Fosas Sépticas Una bolsita a la semana actúa en la fosa y evita los malos olores VCnet Fosas Sépticas Basta de malos olores Tenemos que saber qué ha pasado ¿Cómo ha pasado? ¿Y quién está detrás? Fringe El jueves por la noche aquí en Telemadrid San David Disfruta Disfruta nuestras famosas costillas Rips y vive una experiencia inolvidable Disfruta tu momento Rips La casa de las costillas se llama Rips Ven a la sirena No te pierdas la oferta de esta semana Medio kilo de tacos de peces para a 449 euros Más que fresco congelado Tiendas la sirena Son las 11 de la noche 16 minutos 17 minutos ya Hemos hablado de los controladores aéreos de los problemas que originan Hemos hablado también del Burka Bien, en cualquier caso me estaba acordando durante el descanso que Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para evitar la lapidación de una mujer en Irán puede colaborar todo el que quiera entrando a la página web de Amnistía Internacional porque del Burka me venía a la cabeza que hay cosas muy duras en este momento en el mundo contra las mujeres y concretamente esa mujer que sale en los medios de comunicación que está pendiente de que la pueden lapidar en cualquier momento que eso sí que es una auténtica salvajada y que no hay eso ya no creo ni que va no hay que discutir lo dejamos ahí porque en fin vamos a hablar de otras cosas Pues está en la constitución de ese país Sí, sí, claro Está en la constitución La posibilidad de la Primero la dieron 80 latigazos me parece la dejaron medio muerta la curan para luego lapidarla tranquilamente a pedrarla limpia Hasta del tamaño de las piedras hablan como perros Pues efectivamente Bien En el debate en el debate de la Estalanación que ha dado mucho de sí todavía Zapatero el presidente del gobierno sorprendía con esta propuesta Vamos a verlo Mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad Por ello estos anuncios deben eliminarse Bien Se deben eliminar o no los anuncios Me pido Es que yo creo Que rápidas habéis sido esta vez Por si acaso nos dejan hablar Digamos avisados de lo sucedido en la primera parte tomamos nuestras precauciones No Yo creo que enlaza absolutamente con la última intervención de Amando Claro Que el presidente del gobierno sobre una actividad cuyo estatuto jurídico no conocemos pero que no es ilegal No lo es Es alegal La prostitución es alegal Es alegal Sobre una cosa Dice que mientras existan los anuncios Oiga, mire usted Si usted considera que la actividad no debe existir empiece por la actividad y luego vayan los anuncios Pero claro esta idea de que se va a resolver un problema que no se ha definido desde el espacio público como problema puesto que no se ha regulado suprimiendo los anuncios es un nivel de intervención absolutamente arbitrario Hay Vamos a ver Yo no soy ni partidario porque vamos a estar en el problema del Burka de antes Yo no soy ni partidario de la prostitución ni leo los anuncios de prostitución pese a que a veces contienen informaciones sociológicamente relevantes para saber cómo van cambiando los gustos de la gente y cosas de ese estilo Y creo que a veces Desde el punto de vista de la sociología naturalmente Por supuesto Ningún otro interés ¿En serio? Claro, sí de repente cambia el morbo cambia lo que la gente considera deseable se cotizan valores y otros pero quitando eso aparte para prohibir prohibir en una sociedad democrática en una sociedad liberal hay que saber por qué se prohíbe Y a mí no me queda claro con esta intervención Pues mira, yo se lo voy a explicar si me permites Yo te lo voy a explicar Hay una ley que se llama la ley de violencia de género que se aprobó con gran conocimiento público generalizado En esta ley de violencia de género se modificó un artículo de la ley de publicidad y se dijo que era publicidad ilícita se amplió la publicidad que vejara a las mujeres que las discriminara y que las situara en la posición de dominadas que han estado históricamente Entonces, ¿por qué se incluyó esto en la ley de violencia de género? Porque la ley de violencia de género intentaba terminar con los malos tratos y la violencia contra las mujeres que son la expresión de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres y expresión de la dominación porque la violencia es un instrumento para la dominación de las mujeres que se ha ejercido históricamente Y entonces en esa ley se incorporó ese elemento para terminar con esa discriminación y para luchar contra los malos tratos ¿Qué ha sido Zapatero? Muy escueto muy lacónico Quizás hubiera venido bien que alguien hubiera glosado lo que él ha dicho y hubiera ampliado y hubiera dicho simplemente perdona estamos aplicando la ley integral contra la violencia de género y yo recuerdo fui presidenta del Observatorio de Madrid contra la violencia de género que varias veces alerté sobre este tema mandé notas al PSOE a grupos de mujeres y efectivamente y por fortuna el PSOE ha asumido este tema pero no lo tenía claro porque presionan mucho los medios de comunicación manejan muchísimo dinero diario no sabéis lo que cuestan esos anuncios Es la sección más nutrida Exactamente y entonces manejan mucho dinero hay mucha presión y se ha dicho al principio que era mejor ir a la autorregulación La autorregulación ha funcionado en Francia y en el Reino Unido Y aquí en España hay periódicos que la rechacen Hay que aclarar Público y la rechacen Exactamente Y entonces fenomenal Pero para los que no la rechacen bienvenido sea a mí cuando oía al presidente de gobierno decir esto dije que bien que bien que lo ha dicho el presidente de gobierno y que por fin Perdona van a aplicar una ley en vigor Tú preguntabas que por qué y te digo es que hay una ley en vigor Claro Si es una ley en vigor entonces lo único que hay que decir Es que le ha lanzado al bolígrafo Cristina No, no no lo ha lanzado se le ha caído No está claro que iba contra Cristina Estás tú más cerca Que no ha abierto la boca No Yo creo que si hay una ley en vigor lo que hay que decir es que hay una ley en vigor y explicar cuál es el fundamento Perdona el presidente de gobierno era para combatir la agresión sexual a la mujer Eso es lo que dice Es que es una agresión y es precisamente que está enmarcado dentro de la ley de violencia Es un maltrato Es un maltrato Bueno, ahora me vais a permitir por polemizar un poco María en terapasó a mando Las prostitutas a través de su colectivo más importante que se llama Taira consideran contraproducente ineficaz inadecuada electoralista moralista y puritana esta medida anunciada por el presidente A mí me parece que estamos ante un nuevo caso de lo que antes yo decía de que empezamos a prohibir algunas prohibiciones tienen cierto fundamento pero mucho cuidado porque si seguimos prohibiendo esto se convierte en un estado totalitario El argumento de que el fundamento de esto es que hay que proteger a la mujer Bueno, entonces se arreglaría con la prostitución masculina ya está la igualdad No No, porque no la he hecho Este hecho prostitución masculina ves que no funciona ¿Cómo que no funciona? No, hay también Cada vez más Cada vez más Vamos a ver A mí me parece El reflejo de la dominación La prostitución ha existido siempre Y existirá siempre Lo que también ha existido siempre en las sociedades civilizadas es ciertas formas de regulación para que no haya explotación para que no haya miseria para que no haya Bueno, pero eso es lo que hay que prohibir Ahora, prohibir los anuncios de contactos de prostitución Eso es imposible Porque ninguna sociedad ha conseguido prohibir la prostitución Porque han existido en todas las sociedades conocidas Ahora, lo que sí se puede prohibir y bueno, y castigar severamente es la explotación inigua y la sumisión Pero contra las mujeres y contra los varones Perdóname Una reflexión a la ley Es que me he recordado lo que he hecho antes de Ester con lo del Burka Ahora dirían las prostitutas dicen que la retirada de anuncios las llevará a las calles donde son perseguidas y de ahí a los clubes donde son explotadas Por lo tanto, están a favor de que se anuncien en los medios de comunicación Yo estoy en profundo desacuerdo con este ejemplo que se pone siempre de que la prostitución masculina y la prostitución femenina yo no creo que sean equiparables en absoluto Los hombres los que ejercen la prostitución sí que han llegado a ser controladores de su propio negocio mientras que las explotaciones el negocio de la trata siempre tiene como víctimas a las mujeres y no mujeres sino niñas Esto es algo que está comprobado estadísticamente Estadísticamente también Está comprobado Eso sí que es un delito El anuncio es otra cosa Sí No, pero es que los anuncios de prostitución que se están publicando ahora mismo en los periódicos esconden a redes mafiosas Exacto Y eso se ha comprobado también Ha habido detenciones que ponían anuncios Eso es violencia Esto es Está generando una serie Lo esencial sería y lo bueno la autorregulación lo que ha hecho la razón Ha dicho que eso moralmente es repugnante y que no publica esos anuncios le cuesta muchísimo dinero renunciar a esa publicidad pero como no está de acuerdo con su ideario pues renuncia Esa autorregulación no se va a producir en España y lo que esos anuncios están ocultando ahora mismo es repugnante es una esclavitud sexual de mujeres que provienen de países en vías de desarrollo nunca son mujeres europeas que me parece que es vergonzoso que se sigan manteniendo en una sociedad como la nuestra que supuestamente se dice avanzada En España la prostitución es alegal o sea no está contemplada ni su ilegalidad ni su legalidad lo cual es un error histórico ya en nuestra sociedad El hecho claro es que en países en los que la prostitución es ilegal ilegal o sea está penada pero no penada a la prostituta como se hace aquí que cuando alguien se castiga es a la prostituta sino al proseneta o al tratante en esos países en los que está prohibida la prostitución está claro que no florece la trata como florecen en los países en los que sí es legal como por ejemplo Grecia Turquía y una serie de países del Mediterráneo en los que es legal la prostitución y el negocio de la trata de la esclavitud de las mujeres es abrumador y las cifras las historias que hay detrás de esas mujeres son estremecederas pero el método es combatir los anuncios o las mujeres que se quieren anunciar libremente pues eso ¿cuántos anuncios me repugnan? vale pero dicho esto no creo que esa sea la vía para acabar con la trata de blancas con los abusos yo creo que para eso hay otros métodos y a mí me repugna y yo creo que los periódicos deberían de hacer una reflexión sobre si quieren anunciar eso o no como lo han hecho algunos pero vamos si se quiere ir a este tema vamos a la raíz vamos a la raíz de precisamente las mujeres que están trayendo y que están en los clubes de alterne esos no son los anuncios esos son hay muchos también el grueso del abuso de las mujeres cuando las que las traen que las engañan que las tienen ahí que las deben trabajar que es la esclavitud total esos no necesitan esos están en los puticlubs de las carreteras no están ahí no están detrás de los asientos bueno y si hay algunos persígase te quiero decir persígase a mí me parece asqueroso pero persígase el origen del problema no el último eslabón de la cadena porque eso tampoco va a solucionar el problema a mí de lo de Zapatero me ha faltado la esencia del tema o sea que vamos a acabar con los anuncios y tal no vaya usted lo que yo he dicho es que es un anuncio vejatorio porque no sostiene el principio de igualdad y es vejatorio para las mujeres y está prohibido en la ley de igualdad o sea que no ese es el final sino que es un hecho que está ahí un anuncio que veja a las mujeres como personas esa es la clave voy a volver a la nota oficial del grupo del colectivo ETAIRA que es el más importante que dicen que están de acuerdo y que tienen todo el hecho del mundo anunciarse cuando quieran pero son minoritarias son solo ellas yo creo que aquí la cuestión importante que es a la que se llega siempre cuando se debate sobre la prostitución es que hay una prostitución voluntaria y una prostitución forzada y ni siquiera yo no entraba tanto a la prostitución como al anuncio de servicios pero ni siquiera se sabe con exactitud y la ministra Viviana Hido lo reconocía el otro día qué porcentaje a pesar de que hubo una comisión parlamentaria que estuvo dos años estudiando sobre la prostitución para decidir que no hacía nada ni siquiera se sabe qué porcentaje es forzada y cuál es voluntaria que sería lo primero que habría que discriminar porque decía Carmen es que estos anuncios los ponen o lo que dice el colectivo ETAIRA los ponen las propias mujeres que se anuncian como parte de su negocio bueno es que recientemente se ha desarticulado en Madrid una red de prostitución de mujeres asiáticas y la policía la ha desarticulado por el sencillo procedimiento de comprobar que los teléfonos que se publicaban en los anuncios de los periódicos coincidían entonces la cuestión de los anuncios que es la que estamos abordando es que lo que hay detrás de eso es la trata de personas y que los periódicos están contribuyendo a esa trata de personas a esa esclavitud y a esa explotación simplemente porque que no quieren renunciar a su lucro que son 40 millones de euros al año entre todos los periódicos eso es partidario de prohibirlo entonces no yo no yo no yo no yo no a mi lo que me gustaría pero eso no va a ocurrir lo que me gustaría ya que para incumplir por una vez esa máxima de que los periódicos practican el mal y honran el bien me gustaría que practicaran el bien además de honrarlo porque lo que es una incurencia absoluta es estar defendiendo en editoriales que la prostitución es terrible que veja a las mujeres que las somete que es un ejemplo de la desigualdad etcétera y luego estar lucrándote a costa de eso a mi me gustaría que algún día los directores y los editores de periódicos que quedan que siguen publicando anuncios se les cayera la cara de vergüenza y dijeran hoy ya no publico más me gustaría eso mucho más que la provincia además que se podría aplicar la ley y decir como esta publicidad es ilícita no se puede continuar con ella e incluso multar a los periódicos que estuvieran siguiendo con ella pero no se quieren indisponer no se quieren indisponer con los medios ¿quién se va a indisponer con el país? el país tiene la cara dura de hacer unos editoriales magníficos que suscribimos de la cruz a la raya y luego en la última página lo contrario yo de todas maneras a mí me parece bien que los quiten tampoco creo que sea uno de los grandes en fin de los grandes problemas que tenemos ahora mismo pero vamos me parece bien pero yo creo que todo esto va a ser pues un maquillaje en una publicación de la que habéis hablado que yo casi prefiero no nombrar para que no se enfade nadie porque he colaborado con ella de vez en cuando y tampoco es cuestión es verdad que han quitado esos anuncios pero sin embargo han puesto otros maquillados no tan explícitamente donde se viene a leer lo mismo que por supuesto no son tan groseros ni son tan ni tienen tan mal gusto ni nada de eso es decir ¿qué es lo que creo yo que va a pasar con esto? porque no va a radicar el problema de raíz ni de broma todo esto de la trata de blancas todo esto yo creo que va a seguir ahí no va a pasar nada vamos a entretener un poco aquí yo creo que sí porque seguro que de otra manera lo van a anunciar seguro no pero no es verdad o sea está comprobado está comprobado que cuando a más facilidades cuantas más facilidades se les da a los tratantes más florece el negocio porque están utilizando una mano de obra barata que es regalada quiero decir que es esclava la mano de obra es esclava señoras vamos a seguir si os parece vamos a seguir que la gente no lo sabe pero yo creo que es una postura perfectamente legítima decir que el negocio se tiene que prohibir y puedo y puedo hasta compartirla pero lo que yo no comparto es que la vía para prohibir el negocio es a prohibir los anuncios porque yo creo que sucede justamente lo contrario y en ese sentido tienen algo de razón las señoras del colectivo de Taira que en la medida que en la medida en que tú sin suprimir el negocio sin intentar suprimir el negocio intenta suprimir los elementos de publicidad más bien estás inclinando la cosa hacia el lado más oscuro en lugar de hacerlo más caro eso puede ser una razón lo que pasa es que tampoco se puede tirar por elevación y decir como es imposible erradicar la prostitución pues tampoco erradicamos los anuncios señores vamos a seguir digamos con otras prohibiciones me quedan dos o tres cosas todavía pendientes y poco tiempo 12 menos 20 prohibiciones yo es que me apunta el prohibido prohibir pero bueno mañana la ministra de sanidad presenta a las comunidades autónomas la nueva ley de nutrición retirada de los colegios la bollería caramelos golosinas polos sorbetes y cosas similares para combatir la obesidad infantil bueno la pregunta es ¿por qué el gobierno nos regula también lo que tenemos que comer lo que tienen que comer los niños en el colegio? supongo que por su salud pero sería discutible hasta qué punto pueden decidir si un bollo es bueno o malo o es regular ya en su día el gobierno ha perdido la batalla recuerden del vino para limitar el consumo de alcohol la del tabaco la del tamaño de que se quise de las hamburguesas incluso las nuevas tallas de la mujer ¿por dónde empezamos? hombre yo lo que no entiendo es como quieren prohibir que ganas tenéis de balón lo decías tú lo de prohibir o prohibir yo lo que no entiendo porque es es solo pedir un poco de sentido común lo que no entiendo es por qué prohíben la pantera rosa y perdonad la publicidad pero bueno antes has hablado de todo el carrefour que rico está buenísima y no quieren prohibir el burka es que no lo entiendo y diréis no es que son dos temas diferentes no es que yo creo que algunos en el partido socialista lo que le asusta es la palabra prohibir y dicen no que nos van a acusar que vamos a prohibir no no esto no tocamos no les asusta les pone mucho pero es que la hamburguesa XXL que además la señora Salgado cuando era mesa de sanidad es que era algo que casi nos obliga ir al gimnasio un par de ellas le hubieran venido bien pues puede ser que oye que tampoco pasa nada están buenísimas y tampoco pasa nada yo es que creo que ya prohibir y además dicen prohibir vender la bollería los caramelos todo esto en los colegios ahora fuera no o sea que les da lo mismo que los niños se engorden fueran del colegio pero no sé yo es que lo veo tan poco sentido claro pues yo te diré yo creo que yo aquí sí que les doy a mi hija no le dan bollos ni come ni golosinas en el colegio o sea yo no sé el estudio que ha hecho Viviana Aido a ver dónde Viviana Aido no es Viviana Aido en la ministra de sanidad pues yo aquí aquí voy a la vento la vento va a ser la vento la vento va a ser una lanza sí sí termina tú porque como tengo una hija en edad escolar no entiendo cuál es el muestreo que han hecho para averiguar yo no sinceramente es la primera vez que oigo que en un colegio te dan en el colegio bollos y golosinas yo no lo he oído en mi vida no será que cuando sales del cole es venderlo venderlo hay máquinas que no hombre que no que no hay máquinas en los colegios que sí que sí que lo hay que en los institutos que sí que lo hay bueno esta ley yo os diré si te comes un bollo que pasa bueno pues sí que pasa sí que pasa que te puedas comer un bollo que sí que pasa Carmen que sí que pasa claro sí pasa mira yo estoy de acuerdo con la ministra a ver a ver Carmen Carmen me permite porque se lo pongan la mochila y no se lo den en el colegio que van a educar pues Carmen vamos a ver otra opinión o sea que el Estado nos va a organizar la vida el Estado vamos a ver yo estoy de acuerdo con la ministra y con esta ley que desarrolla la nutrición ¿por qué? porque la nutrición yo lo llevo diciendo años es una asignatura pendiente que tenemos a mí me hubiera gustado que en el colegio me hubieran enseñado nutrición la he aprendido luego con los años lo útil que hubiera sido saber lo que componen los alimentos lo que es bueno para la salud lo que te conviene para un tema y para otro eso hubiera sido ideal de hecho nuestras madres pues en alguna medida lo sabían porque nos daban una alimentación bastante clásica que era una alimentación nutricionalmente muy positiva ahora resulta que los niños ya comen otras cosas porque no se cocina tanto de cuchara y porque no se cocina de la misma forma les gustan las hamburguesas industriales que son malísimas les gustan los bollos los bollicaos de la máquina las golosinas las chuches todas las chuches perdona pero tú ahora me dejas a mí que tú has hablado antes bueno pues entonces yo te digo sí que es conveniente que el gobierno encauce el tema y encauzarlo significa que en los colegios no te vendan bollos que llega el niño empuja mete su moneda igual se toma tres bollos o tres redondelas de esas o tres bollicaos que son una bomba una bomba no que es que la tomes un día es que la bomba es que la estés tomando todo el rato necesitamos a Trini para que nos diga a los bollos perdona la ministra de sanidad un respeto es una persona que se mete en mi vida particular es una persona que está ejerciendo su responsabilidad como ministra de sanidad perdona quiero decir ocupa más espacio que solamente lo de los bollos hay prohibiciones como por ejemplo que las cadenas de comida rápida no puedan regalar juguetitos o sea se acabó el happy meal con aquel muñeco que te llevabas y la super hamburguesa y todo por un euro bueno pero iba la super hamburguesa quiero decir que hay un asunto que económicamente también tiene muchas repercusiones no solamente la de la bollería en los niños yo creo que a la gente hay que enseñarla a comer en eso estamos de acuerdo ahora lo que no pueden es imponerte qué es lo que tienes que comer y este gobierno es muy aficionado a prohibir y a dirigir las conductas y lo que tiene que fomentar es la libre el libre albedrío esa cosa tan bonita y tan desconocida el libre albedrío la responsabilidad la autorregulación y por ahí el gobierno este nunca va siempre va a prohibir a prohibir y a alcanzar nos estabula como a los borregos y nos va conduciendo ingeniería social esto es ingeniería social cuando lo que tendría que hacer es promover la libertad y son cosas distintas mi hija puede ir a una farmacia a comprar la píldora del día después y no puede comprar un bollo en el colegio que me estás sacando van a quitar los bollos de las máquinas te estamos sacando las cosas al mismo nivel la misma niña puede ir a la farmacia a por la píldora del día después en el instituto la puede comprar en la farmacia saliendo de casa en la farmacia saliendo de casa un bollo ni castillo si hablamos muchos a la vez tenemos problemas es que yo creo que se empieza a coger carrerilla con lo de que nos quieren organizar la vida y tal y a mi me parece que lo más elemental donde se educa a la gente es decir a los niños desde que entran en el colegio se les enseña todo pero estamos hablando ahora de la alimentación y se les enseña las ciencias sociales las ciencias naturales y se les enseña lo que quieren los padres no porque se hace una cesión de los derechos de los padres a educar a sus hijos en pro de lo que debe ser una educación común y me parece que eso es algo como parte de un consenso general si le dijeran a los adultos lo que tienen que comer yo estaría en contra pero que a los niños se haga un esfuerzo por educarles nutricionalmente por supuesto pues el colegio que le enseñe todo lo que quiera y las familias son las que tienen que enseñar eso no las familias no las ministras de sanidad prohibir las cosas las familias tienen que enseñar algunas cosas y el colegio otras porque por ese mismo criterio podrías decir que tú no tienes que el colegio en el colegio matemáticas naturales lengua incluso nutrición pero digamos que tu hijo si quieres que como donos lo puede comer sin un colegio pero la educación te la da en casa yo creo que yo creo que hay que hay argumentos razonables en favor de que se haga todo lo posible para que los niños no coman grasas monosaturadas o como se llame eso me parece razonable un apuntante para aclararlo en los colegios ya hay nutricionistas y se hacen el menú con las calorías y con lo que tienen que comer estamos hablando de otra cosa que si el niño quiere y el padre deja hijo cómprate en el descanso un bollo pues si quiere comprarse el bollo supongo que es la discusión que estamos teniendo el Estado lo tiene que regular o puede ser el niño con sus padres el que decida si come bollo o no es por meter un poco de dinero yo creo que hay que hay una cuestión de estilo y de donde tiene que meterse la política y como tiene que meterse la política y también hay un tema de valores que empieza a ser preocupante fijaos que hace muy pocos días hemos conocido la última encuesta de la fundación de ayuda contra la drogadicción valores sociales de los españoles 2010 valores sociales y consumo de drogas ¿cuál diríais que es según esta encuesta el comportamiento en fin socialmente discutible que mejor aceptan los españoles de 15 a 64 años? yo lo sé porque me lo he leído pero no voy a contestarte bueno que se aplique la eutanasia a todo el que lo pide eso le parece admisible totalmente o bastante al 60% y inadmisible solo al 16% ¿cuál es el segundo? que exista libertad para abortar admisible para el 54% inadmisible para el 21% y a partir de ahí todo empieza a ser mayoritariamente inadmisible y cuanto más banal es el comportamiento más inadmisible resulta por ejemplo fumar en edificios públicos es inadmisible para el 53% pero lo más inadmisible de todo es conducir después de haber tomado unas copas inadmisible para el 86% y casi casi lo más inadmisible es hacer ruido los fines de semana molestando a los vecinos 74% yo ahí estoy también de acuerdo eso es inadmisible pero es mucho más pero es mucho más inadmisible es mucho más inadmisible que la eutanasia o que el aborto o que lo que sea yo creo que hay hay una banalización y una confusión sobre digamos lo que se puede pensar en lo que se puede creer que es que es un lío y por ejemplo este tema del que estábamos hablando yo creo que que se resuelve sin necesidad de este ¿cómo llamarle? golpe encima de la mesa digamos de estilo simplemente reforzando efectivamente los principios de nutrición correcta dentro del ámbito escolar y promoviendo la educación hacia principios nutricionales sanos dentro de la familia y no este golpe de efecto de ahora prohíbo esta cosa más no es que van a quitar las máquinas lo único que va a pasar es que si tú quieres que tu hijo se coma un bollo dos, tres, quince bollos bendito sea tu niño y se lo pones en la mochila quien no se lo va a dispensar va a ser el colegio porque el colegio o en el instituto creo que no creo que va en los colegios pero bueno en los colegios no habrá máquinas expendedoras de esos bollos industriales con grasas industriales que provocan según los estudios que se tienen no solo en el Ministerio de Sanidad también en otros organismos de unas cifras disparadas de obesidad infantil es simplemente eso pero si tú crees que tu hijo se tiene que comer uno, dos o diecisiete bollos caramba pues pónselos en la mochila pero no le pidas a la escuela que tiene que educarlo también en ese sentido que le venda el bollo en el colegio ahora que se lo venda en la esquina pues oye dale los tres euros vamos a acabar vamos a acabar yendo a un bar y cuando te tomas el tercer whisky y te da el camarón que es malo para el hígado nada, nada no, pero pero el policía el policía municipal te parará y te hará la prueba de la alcoholemia y luego se le cae el pelo si haces un cargo a la seguridad social estás consumiendo el dinero de todos hay que tener cuidado con eso también sí, sí pero cuidado que con ese argumento acaban prohibiendo todo bueno, en eso está vamos a mí ya no falta nada bueno menos el burka todo una nota histórica como siempre los ingleses se plantearon hace mucho tiempo eso si en un bar el que está atendiendo al bar donde paraba en darle copas al cliente y llegaron a una bueno a una solución pragmática es mientras el cliente pudiera estar de pie había que salir por eso en los bares ingleses hay la costumbre estar con el codo por eso en los bares ingleses había una barra por eso se llama bar que es barra había una barra donde se agarraban los clientes para aguantar mucho tiempo en cuanto se caían de la barra ya no le daban más no, claro y es la pedida de los retornos donde no hay que darle más eco bueno, yo creo que esto es un disparate la idea de que el gobierno el estado la política las leyes lleguen a incidir tanto en la vida particular a mí me parece estupendo que haya educación dietética y la hay yo creo que la hay y la familia pues también la hay pero no lleguemos hasta ese punto porque si no nos vamos a volver locos la cantidad de cosas que podemos prohibir Dios mío que son malas para la salud pues no sé van a prohibir la cerveza van a prohibir el vino de contaminación pero además es que estamos hablando de menores es que un menor ya no en el instituto en cualquier sitio un menor va a un bar a pedir alcohol y está prohibido que se lo pina no, pero puede ir a la farmacia no, no pero puede ir a la farmacia yo creo que sí que hay un consenso y abortar los menores tienen que ser protegidos de ciertas cosas porque precisamente no tienen todavía la suficiente madurez y la suficiente responsabilidad para abortar que no los protegen pues escucha para ponerte un tatuaje necesitas un permiso de los padres para abortar no bueno, por cierto ya que habéis metido introducido el tema del aborto un apunte nada más para comentarlo ayer en Barcelona el primer aborto de una chica de 17 años alegando conflicto familiar la joven fue intervenida con el informe encargado por la clínica de un trabajador social es el primer caso que se dio ayer pero este es el gran el primer caso de una chica de 17 años sin consentimiento de sus padres alegando conflicto familiar pero es que es la piedra angular de esta ley la propia clínica facilitó que le dijeran que efectivamente la niña podía alegar un conflicto familiar que en cualquier que lo puede decir simplemente miedo a mi padre que me puede pegar una paliza si lo digo y nadie ha hablado con su padre pero nadie ha hablado con su padre para comprobarlo yo creo que esto es lo peor de esta ley o sea una ley de plazos del aborto pues es que el aborto hay que regularlo sin eso yo creo que cualquier país civilizado sus ciudadanos lo tiene y habrá que hacerlo otra cosa es que cada uno moralmente opine lo que opine con respecto al aborto o sea hay gente que lo frivoliza y hay gente que moralmente le resulta repugnante esto ya es pero regularlo hay que regularlo ahora que en esta ley del aborto se haya incluido esta posibilidad la de que una niña menor de edad pueda abortar sin el consentimiento o sin el conocimiento de sus padres es el gran el gran inconveniente el gran escándalo para mí de esta ley que no es una buena ley el aborto ya estaba regulado en este país sí, sí pero no estaba despenalizado no estaba despenalizado y no tenía una ley de plazos ya estaba regulado bueno pero estaba regulado tú has dicho que no está mal regulado perdóname yo lo saco simplemente porque tú decías que estamos hablando de que no se den golosinas en los colegios a los niños y que se les permite y tú dices no se puede hacer eso pero sin embargo se puede comprar o ir a abortar sin permiso paterno ahí viene la discusión esta ley lo que estaba es despenalizado antes en tres supuestos y ahora por fin se ha hecho una ley de plazos homologable a otros países europeos que ya se venía reivindicando hacía muchísimos años y esa ley de plazos va a evitar a mi juicio los graves problemas que ha habido con la ley anterior que por el lado de la indicación médica había un coladero terrible la psicológica dio lugar a unos disparates tremendos como de la clínica esta doctor Morín entonces eso no pasará con esta pero sí que es verdad que el punto más controvertido tú lo has dicho es el tema ese de las niñas cuando tienen esa edad no pero tú date cuenta que puede haber casos como este que ha pasado ayer en que haya un conflicto grande de la propia menor con su familia y entonces tenga miedo a que el padre o la madre bien bueno pero la que está en el problema son profesionales una niña con 16 años no es una niña con 16 años no no estamos defendiendo eso que estés llevando el agua a tu sardina de esa manera no estamos defendiendo eso que puede haber casos que puede haber casos pero perdonadme que estés hablando todas a la vez esto es un griego es que no hombre es que no es justo porque Carmen lo que está diciendo es que estéis defendiendo que las niñas no estamos defendiendo eso estamos explicando lo que es la ley o tratando de explicar si no es con permiso de Carmen claro pero es difícil es que puede parecer que esa ley es incoherente absolutamente el que una niña de 16 años o de 15 con todo tu no de 15 no no pueda abortar sin que lo sepan sus padres y sin embargo estáis defendiendo hace 5 minutos que por orden gubernativa no se comen bollos o sea no es de verdad eso no es es que no es eso eso no es pero como puede decir por orden gubernativa no se expenden los bollos dentro del colegio me rindo te puedo comer el sello me rindo me embollo no se quiero llevarlo en la cocheera por favor señora 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 creo que el moderador no no es un malabarismo señoras por favor creo que el moderador que es mi último programa de la temporada tenga ansiedad de mí vamos a ver el problema que había con la ley anterior lo ha apuntado Cristina es efectivamente que se utilizaba indebidamente una ventanita que tenía que se suponía que era una pequeña ventana y al final era la puerta de Alcalá que era la indicación psicológica lo que sucede ahora con las menores es exactamente lo mismo ¿por qué? porque no hay Esther lo que tú apuntabas antes porque no hay contradicción es decir no hay la posibilidad de comprobar con los padres si lo que dice la menor la menor de 16 o 17 años de que le crea un conflicto es de verdad un conflicto o es simplemente la manera de no decirlo a sus padres y claro fijaos en el ejemplo que poníamos antes el del tatuaje para el tatuaje hace falta el permiso paterno y no hay excepciones es decir no yo vengo sin permiso paterno porque creo que crearía un conflicto que me fuera a tatuar no entonces esto que es un tema mucho más serio no se puede dejar a algo en el que los padres al final rápidamente yo creo que el error proviene que en este tipo de leyes como las del aborto hay que ir a un consenso literalmente no siempre hay que lograr el consenso pero las leyes que afectan a lo íntimo a lo muy personal o se aprueban por lo menos por dos tercios de los diputados o siempre traerán problemas y esta ley no se aprobó por consenso me vais a permitir creo que estamos en el programa número 172 desde que empezamos hace cuatro años y utilizando la política no hemos hablado de política ni tan siquiera de Rodietmo ni de Rajoy ni de Zamanero ni de Urcullu Urcullu me he acordado siempre una frase de Urfonsus que rima con Urcullu que rima con Urcullu pero que no voy a reproducir en fin voy a recordar lo que han dicho nuestros no me aguerréis que imaginación tenéis que no se te la haréis a tonta que acabo riendo que será que será adivina adivinanza esto es como dice Pepe Oneto adivina adivinanza bien que han dicho nuestros telespectadores Ignacio mucho ojo con los controladores militares acuérdense del accidente en la vertical de Nantes por una huelga de controladores franceses y el gobierno decidió sustituirlos por militares Susana he estado en Turquía país con una república democrática y el pañuelo está prohibido en la escuela y en la universidad y no pasa nada los ciudadanos lo aceptan y viven en convivencia no se plantean y el estado no quita libertades Juan en España no hay despreocupación por el velo integral en España hay despreocupación por casi todo Lidia ¿para qué sirve una ministra de igualdad que permite el Burka? si se permite el Burka y lo que hay detrás de él ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿qué derechos de la mujer vamos a proteger entonces? y las portadas de los pericos no tienen desperdicio en ABC las multas de la Guardia Civil en Madrid caen un 90% en junio de lo cual nos alegramos Victoria y Prego yo especialmente por nuestra cruzada contra la Dirección General de Tráfico que no velan por nuestra salud sino velan simplemente por hacer caja todos los días haciendo si es necesario porque se han hecho huelga de brazos cruzados y significa que no será tan importante que nos multen vale los controladores volverán contra el gobierno comportada para fomento el país blanco recurre al ejército para suprir las bajas de controladores que tiene recuperar el puesto de la audiencia bueno será complicado de momento la Gaceta Rubalcaba libera a todos estos asesinos etarras hablaremos de ello en algún momento pero ya el año que viene que se me olvida que terminamos la temporada que viene la razón el gobierno solo podrá gastar 122.000 millones en 2011 y el Congreso rechaza la resolución a favor del estatut del cual no hemos hablado ya más porque estamos ya en fin de hablar del estatut un poco saturados porque todos sabemos lo que vamos a decir público el PP agita los expresos cubanos contra Zapatero y el mundo los controladores alegan que enferman por acoso psicológico este acoso es nuevo pero está muy bien el acoso psicológico les invitamos por cierto a que escuchen o a que vean el debate que plantea ahora mismo Ana en el diario de la noche con el presidente de AENA y el portavoz de los controladores aéreos que no tiene desperdicio no voy a dejar que suban nuestros invitados a verle porque habría más que palabras en los pasillos y probablemente en el plató señores son las 12 de la noche terminamos les agradecemos lo que nos hayan seguido durante toda esta temporada el cuarto año me están diciendo que la pregunta bueno dejadme despedir primero ahora va la pregunta decía que muchas gracias por habernos seguido han sido 172 programas esperamos que nos sigan también la próxima temporada la pregunta de hoy ¿es usted partidario de prohibir el velo integral a lo del burca en España en espacios públicos? la respuesta es sí el 88% y no el 12% creo que los espectadores de esta casa se han decantado un 8% la ministra de igualdad les deseamos lo mejor que disfruten del verano de las vacaciones que lo pasen lo mejor que puedan que carguen las pilas porque en septiembre nos espera un curso durísimo elecciones en Cataluña y luego municipales y autonómicas en mayo por lo tanto la campaña para los generales empieza ya en septiembre estamos siempre en elecciones en España que descansen y nunca en la próxima gracias gracias